Versión exclusiva Amor, ya no llores más Amor, ya no sufras más Que yo volveré y estaré junto a ti Que yo volveré y te haré muy feliz Y te haré muy feliz Tú sabes muy bien Que yo vivo para ti Que lo nuestro ya es un cupido de amor Que lo nuestro ya es un cupido de amor Un cupido de amor Música Amor, ya no llores más Amor, ya no sufras más Música Que yo volveré y estaré junto a ti Que yo volveré y te haré muy feliz Y te haré muy feliz Música Que yo vivo para ti Música Que lo nuestro ya es un cupido de amor Que lo nuestro ya es un cupido de amor Un cupido de amor Música Yo volveré y yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Yo volveré y yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Homer Soto Torino, el popular Chodo Dino Y sus emprendidos, yo sé que a ir, yo jamuero Homer, la familia Soto, siempre por esa pampa lloras ¡Vueltita! 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 ¿Cómo baña? La gente viña a la gargistería Cristi, oye el crombo al pariña Vivian pariña, zapatadito, zapatadito no más ¡Vueltita! ¡Vueltita!